Espera hijita, quiero aclarar una cosa. Dígame señorita, usted dice que el Félix es su marido. Es mi chéret, pues. Lo que yo quiero saber es si mi hijita es la enamorada o la amante de este señor. Papi, ¿cómo dices eso? Tú no tienes la culpa de nada, bebita. Yo le voy a contar qué ha pasado, la verdad. Una vez que está lloviendo bastante, ella en mi tierra, ella le dejó entrar a mi casa, nunca más la quiero salir. Oye, oye, yo ya conozco tu versión. Perdón, ¿qué habla la señorita, pues? Déjame hablar a mí. Un día, señor, empezó a llover a cántanos, así. Toda la tawampa estaba inundada. Las calles parecían ríos, así. Y yo, pues, estaba vestida con un vestidito todo pegadito, ¿no? Todo se me pasaba, empapadito, mojadito, pegadito, mi vestido con el agua. Y usted sabe, pues, que la gente allá es bien caliente, ¿no? Sí sabe, señor. Entonces yo empecé a caminar bonito, caminaba así, cuando de pronto vino este y me dijo, Oye, mamita, vente para mi casa, pues. ¡Eso es mentira! ¡Cállate, espera tu turno! Me llevó a su casa, me hizo planchar, me hizo lavar, me hizo barrer todo ahí, para que después me tire a punta de zapatazos ahí en la cara. ¡Ah, cha, chao! Así me ha tratado. Pobre muchacha. Ya le estás creciendo. Un momentito. A mí no me importa el pasado, solo me importa el presente. Félix, ¿la quieres a ella o me quieres a mí? ¿Qué está pasando aquí? Tú eres la mujer de mi vida, Teresita. La Gladys solo es un bache a mi camino. ¡Oye, Félix! ¡Gilberto, salgo! ¡Ah, claro que sí, mujer! ¡Muy bien, muchacho! ¡Caramba! ¡Ya basta, viejo chocho! ¿Dónde está mi escoba? ¡Pero tranquila, mujer! ¿No te das cuenta que el Félix la quiere, la Teresita? Así eres conmigo, ¿no? Así me tratas. Después de todo lo que hice por ti, ya vas a ver cuéntame. ¡Ya basta, mujer! No quiero nada contigo. Oye, me he venido a Lima por ti. ¿Y así me das las gracias? Bueno, regresate a Tarapoto. Aquí no te necesitamos. Chao. Pues no me voy. Me voy a quedar en la capital. Ya me gustó, ya. ¿Cómo la ves? Yo no te he llamado. Ni pienses que te voy a mantener aquí. La vida es muy dura. Así que regrésate al monte nomás. No me voy. Me voy a quedar y acá voy a triunfar. Ya van a ver. Y tú, ¿qué haces con la boca abierta? Ay, mujer, pues. Es que no se le entiende nada, ¿no? Tiene un dejo bien raro, ¿no? Ya basta.